Hola amantes de las suculentas, este vídeo hace parte de una serie sobre los métodos de propagación de las suculentas. Recordemos que estas hermosas plantas pueden propagarse por distintos métodos. Los más sobresalientes son mediante esquejes del tallo, a través de hojas, mediante la división de rosetas o por la siembra de semillas. Como sabemos que te apasionan las suculentas y que deseas expandir tu colección te invitamos a ver este vídeo y a seguir con atención la serie de propagación de nuestro canal que puedes encontrar en una de las listas de reproducción. Comencemos. Primero que todo, elige una suculenta madura y saludable de la cual tomarás las hojas para la propagación. Busca hojas que estén sanas y sin signos de daño o enfermedad. Las hojas más maduras y carnosas tienden a tener mejores resultados. Retira las hojas seleccionadas con cuidado. Puedes hacerlo sujetando la hoja cerca de la base y girándola suavemente hasta que se desprenda de la planta madre. Asegúrate de tomar las hojas completas sin romperlas ni dañarlas porque las hojas rotas no sirven para este proceso. Una vez que hayas extraído las hojas déjalas reposar en un lugar sombreado y seco durante unos días para que las heridas de corte se sequen y cicatricen. Esto ayuda a prevenir la pudrición cuando las plantes. Mientras las hojas se secan, puedes preparar un sustrato adecuado para la maceta donde las propagarás. Recuerda que las suculentas necesitan un sustrato bien drenado para evitar el exceso de humedad. Puedes utilizar una mezcla de perlita, vermiculita y tierra negra para asegurar un buen drenaje. Cuando las hojas estén secas, un par de días después, estarán listas para ser plantadas. Coloca el extremo de la hoja que estaba unido a la planta madre sobre el sustrato. Entiérrala ligeramente para asegurarte de que el extremo cortado de la hoja quede en contacto con el sustrato, ya que es de donde se desarrollarán las raíces y la nueva planta. Después de plantar las hojas, riega un poco la maceta para asentar el sustrato alrededor de la base de la hoja. Asegúrate de mantener el sustrato ligeramente húmedo pero no empapado. Aunque no es indispensable, puedes cubrir las hojas con un plástico transparente o una tapa de vidrio para crear un ambiente húmedo que favorezca el enraizamiento. Esto puede ser necesario en climas muy cálidos. Con el paso de los días verás que las hojas van desarrollando raíces y comienzan a generar pequeñas plántulas en la base. Esto puede tardar desde unas pocas semanas hasta varios meses, dependiendo de la especie y las condiciones de cultivo. A medida que las nuevas plántulas crecen y se fortalecen puedes reducir gradualmente la frecuencia de riego. Cuando las plántulas hayan crecido lo suficiente y tengan buenas raíces, podrás plantarlas en macetas individuales. Algunas personas separan la nueva plantita de la hoja madre, pero en sucusaisum preferimos que esta hoja se seque por completo y se separe sola de la nueva plantita. No todas las suculentas se propagan con éxito a través de hojas. Hay algunas especies que tienen muy pocas probabilidades de enraizar por este método. Pero hay otras especies que se propagan muy bien por hojas. Por ejemplo el calanqué daigremontiana, que usualmente pronunciamos como calanchoy. La daigremontiana es una suculenta que produce pequeñas plantas en los bordes de sus hojas. Estas se van cayendo por la acción del viento y se propagan en el sustrato o se pueden separar manualmente y plantar para propagarlas. El sédum rubrotinctum, conocido en algunas partes como dedos de oro, también se propaga fácilmente por hojas pues éstas se caen y enraizan fácilmente. También hay suculentas que se propagan bien tanto por esquejes como por hojas. Entre ellas tenemos el senesio rouleianus, más conocido como rosario. Los esquejes de esta planta se toman de los tallos colgantes y de las hojas que tienen forma de bolitas. El graptopétalum paraguayense también se propaga por esquejes de tallos y por hojas. Este método de propagación es muy utilizado para propagarlas suculentas. Puedes crear uno de estos pequeños criaderos en una maceta y distribuir las hojas de manera que te queden estéticamente hermosas. Esperamos que te haya gustado este vídeo y que uses este método para aumentar tu colección. Te agradecemos que le des un like y compartas el vídeo con otras personas que amen las suculentas. Si te suscribes al canal nos ayudarás muchísimo para que podamos continuar creando contenido de calidad. Hasta la próxima.